Si tu mejor amigo, yo fue lleno de lágrimas, de amores perdidos Me encargas en mi hombro, tu llamo y todo césar Y solo te acaricio, y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo, y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser Y sé por quién te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu yazo, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser y sé por quién no despertar, desilusionada Yo quisiera que vivieras en mi tiempo enamorada ¿Qué me quedas haciendo? Y me preguntas, ¿cómo me está pasando? Yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechacé, de que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser y sé por quién tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu yazo, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese coche, tu desvelas, desilusionada Yo quisiera que vivieras en mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu yazo, tu yazo, tu vida Yo quisiera ser tu yazo, tu vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!